Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Preto y como os prometí aquí tenéis el resumen de la conferencia pre-Tokyo Game Show que ha realizado Sony en el día de hoy, como os dijo Neta, a las 8 de la mañana. Ha sido para mí dos horas bastante duras de soportar en el link en la fuente de la descripción tenéis la conferencia entera donde podréis ver todos los gameplays aunque voy a intentar ponernos algunos de los gameplays por separado que ha publicado la misma Sony en su canal de Playstation Japón pues la conferencia ha habido muchísimos trailers, lo más destacable porque sería bastante pesado ir haciendo yo aquí tengo un esquema con todo lo que se ha ido presentando, han iniciado la conferencia de prensa y se ha centrado muchísimo en Playstation Vita. Este va a ser el año de Playstation Vita en Japón y esperemos que muchos de estos juegos lleguen a nuestros territorios porque la verdad es que se ha centrado muchísimo en la consola de Sony, en la portátil y menos mal, ¿no? porque es un consolazo y va a venir muchísimos juegos, sobre todo RPG, que valen muchísimo la pena empezaron por un juego que se llama Danganropa Another Episody y han presentado pues trailers gameplays que podéis ver en la conferencia, ¿no? en el link que tenéis, luego han presentado un teaser de Why of Samurai, también para Playstation Vita luego Phantasy Star Nova, un nuevo gameplay trailer para la Vita Sengoku Mushoi, Chronicles 3, Gudan Breaker 2 para Playstation Vita, Marvelous ha presentado Luminous Arc Infinity para Playstation Vita luego los chicos de Koei han salido al escenario y han presentado también pues sus juegos, su juego, ¿no? un juego que parece de ya hoy, pero hay muy poca información al respecto luego han presentado una Playstation Vita blanca y rosa por detrás bueno, la verdad es que una Playstation Vita que vola un montón y neta cuando la vea se va a enamorar de ella luego han, bueno, han hablado de los temas de personalización para la consola como Freedom Wars, Dragon Ropa o Phantasy Star Nova un skin para Playstation Vita de Dragon Ropa un vídeo recopilatorio de los futuros juegos que van a salir en Playstation Vita se ha presentado también y luego ha sido el turno de Playstation 4 han empezado con un trailer de Destiny luego han salido los chicos de Destiny al escenario y han hablado pues de... de este juego, ¿no? que está a puntito de salir y han hablado también de Playstation 3 y 360 claro, bueno, del juego para la Old Gen, ¿no? luego han anunciado que saldrá un pack de Playstation 4 con Destiny y un mes de Playstation Plus luego han salido los chicos de Ubisoft y han presentado el nuevo trailer un nuevo trailer de Assassin's Creed Unity en concreto el protagonista era una chica templaria han hablado también un poco de The Crew y ha presentado un nuevo trailer luego han hablado de Far Cry 4 y The Witcher 3 han presentado un trailer pero hay que decir que en este trailer no había ningún gameplay que no hayamos visto hasta ahora luego ha salido Yoshida y ha hablado un poco sobre los lanzamientos de Playstation 4, ¿no? juegos que... bueno, muchos juegos de estos enfocados para el público nippon han hablado de New Ming Gold Project que es un juego de golf han dado un poco de información de Little Big Planet 3 que recordemos que va a salir el 4 de diciembre del 2014 han sacado un trailer con escenas que ya habíamos visto y nuevas, ¿no? del pasado de 3 luego han presentado un nuevo trailer de Tomorrow Children otro nuevo trailer de The Order en 1886 un trailer que creo que era el mismo del pasado de 3 han presentado un nuevo trailer de Bloodborne y han fijado la fecha para 5 de febrero del 2015 luego han hablado un poco sobre Project Morpheus han dicho que el Project Morpheus estará en la Tokyo Game Show que podrán probarlo y, pues bueno, han salido los desarrolladores para hablar un poco sobre este simulador de realidad virtual la verdad es que, pues bueno, se ha presentado ahí, ¿no? luego han presentado un trailer de un juego con multitud de gente en pantalla han presentado un trailer de un juego que se llama Lady B luego han salido a los chicos de Koei y han presentado Bloodstorm para Playstation 4 luego un Disgaea un juego típico nipón, ¿no? entrega para Playstation 4 en 2015 recordad que muchos de estos juegos que estoy hablando puede ser que no lleguen a nuestros territorios, ¿eh? o sea que es una lástima pero es así y recordad que podéis ver la conferencia entera en la fuente de la descripción aunque es un tostón, yo lo digo, ¿eh? luego ha salido Kojima al escenario y ha hablado sobre PT, el nuevo Silent Hill y los sustos de los japoneses que se han llevado con esta demo Kojima, pues ha hablado y ha estado muy orgulloso de trabajar con Guillermo del Toro director de cine, esa colaboración que tienen ha hablado un poquito de Metal Gear Solid V de The Phantom Pain pero nada reseñable y luego, pues bueno lo más destacable de la conferencia, ¿no? ha salido Kawata de Capcom y ha hablado sobre Resident Evil HD con un nuevo trailer y, pues bueno emplazándonos a comienzos de 2015 y lo más destacable un teaser de Resident Evil Revelation 2 que también será a comienzos de 2015 nada más luego, Nao Oshii de Sega sale y nos ha presentado el trailer de nuevo Yakuza 0 de Oats Place e información adicional de los personajes principales con posibilidad de crossplay con Vita en primavera del 2015 luego ha salido un responsable de Bandai Nanko Bandai Nanko que ahora no es Nanko Bandai Nanko presentando God Aider Rage Boots para Vita y Playstation 4 con un nuevo teaser trailer luego ha salido el momento friki de la conferencia ha salido un tipo con un traje de Caballeros de Zodíaco y ha hablado de Dragon Ball Xenoverse yo me he quedado ahí con un bantefacto tal porque era totalmente ilógico, ¿no? luego han hablado un poco de One Piece Spirit Warrior 3 un teaser de un nuevo juego de Goodman para 2015 un nuevo trailer de Dino the Light 5 Last Round luego han hablado pues bueno de Senran Kagura Estival para Playstation 4 Fire of Ancer F para Playstation 4 también en el 2015 una nueva entrega de IS para 2015 el primer trailer de Persona 5 para Playstation 3 y Playstation 4 que ese sí que lo podéis ver en la fuente de la descripción pues posible una han anunciado una nueva actualización para Playstation 4 que pues nos va a poder implementar como los temas personalizables para para el fondo luego han presentado un vídeo recopilatorio con todos estos títulos que os he hablado de Playstation 4 han dicho que en Playstation Plus harán muchísimas muchísimos juegos muchísimas películas y luego ha salido Square Enix con pues bueno presentando Dragon Quest Heroes para Playstation 4 en 2015 y una bueno al final de la conferencia han presentado una Playstation 4 personalizada de Dragon Quest totalmente plateada que realmente es muy bonita de ver y ahora digo todo esto y mucho más lo podéis ver en la fuente en la descripción si tenéis aguante yo os lo recomiendo porque ahí están todos los trailers de lo que os he hablado juegos que a lo mejor no tenéis ni putísima idea yo no tenía de muchos de ellos de que van están enfocados para el público nipón la gran mayoría de ellos no van a llegar a nuestros territorios solo un pequeño porcentaje van a llegar que molaría que llegaran todos pues sí porque hay muchísimos RPGs que son de altísima calidad pero creo que se van a quedar en este territorio porque nunca han salido de ahí ya sabéis como siempre informando para todos vosotros si dejáis vuestro like si agradece es bastante importante y gracias a todos por estar ahí chao